Pero superavitario puede significar también que usted esté ingresando más dinero, o sea, tengo más dinero y yo puedo decir, bueno, si tengo más dinero porque estoy ingresando más, yo puedo usarlo en mi municipio para hacer más cosas así, o también tiene una relación con el déficit fiscal que tiene el país. A ver, Oscarito, realmente hay que transmitirle al pueblo conceptualmente qué cosa es que un municipio tenga un superávit o un déficit. Estamos hablando de un resultado presupuestario que no es más que el resultado del balance de los ingresos y los gastos que se captan y se generan en un territorio. Cuando el municipio tiene un resultado positivo, a partir de que con sus ingresos es capaz de cubrir los gastos que se planifica, estamos hablando de que ese resultado es superavitario. Y si sucede lo contrario, bueno, pues el municipio tiene un déficit y además de los ingresos que captan, requiere de una inyección financiera que desde el presupuesto central se le transfiere a las cuentas distribuidoras municipales. Ahora, ¿qué puede el municipio gastar más o gastar menos en función del sobrecumplimiento de sus ingresos? Es una de las facultades que hoy no la tiene el ministro de Finanzas y Precios. Porque realmente lo que se prevé es que a partir de la gestión eficiente que desde la administración tributaria se haga, en función de lograr el cumplimiento del plan de ingresos, esto tribute a mejorar su resultado presupuestario. ¿Qué estamos trasladando? Si el resultado era superavitario, usted genera más ingresos y realmente a usted le permite satisfacer su demanda de gastos en una mejor posición. Y los recursos financieros que usted sobrecumple, al final del ejercicio usted los transfiere al presupuesto central por concepto de superávit. Y en el caso de que el municipio sea deficitario, realmente estamos hablando de que el presupuesto se aprueba por la ley del presupuesto del Estado, que cada año aprueba la Asamblea Nacional, que en el caso de los gastos tiene un carácter de máximo y por ende todo el sobrecumplimiento de ingresos que el territorio genere, tributaría a mejorar ese resultado presupuestario. Que además hay que explicarle al pueblo que mejorar el resultado presupuestario es la principal línea de trabajo del gobierno y del sistema de finanzas y precios en nuestro país.